Así fuera yo si yo fuera la sirenita Estás aquí porque estás enamorada de un humano ¿Qué? ¿Enamorada de yo? Yo lo que estoy es gorda Yo no parezco sirena, yo parezco, es una ballena Es más, no me queda ni siquiera en mi cola Voy nadando y me confunden con la ballena Willy Uy, como odio Aurora, puro duerme, duerme y no engorda